Bienvenidos un día más al canal. El vídeo de hoy es para presentaros los juegos que vamos a hacer en el 2024. Primero os voy a hacer un poco de introducción y os presento los juegos. Deciros que hay uno que es anual y otro no. Sé que me vais a preguntar lo primero, entonces lo voy a explicar de principio. ¿Qué hacemos con la Era de los Faraones? A ver, la Era de los Faraones es un juego que se va a quedar allí. El que se quiera seguir apuntando se puede seguir apuntando. Como supongo que a lo mejor en un año habrá gente que no lo habrá terminado porque es solo de un cuadro. Pues entonces no voy a cerrar ese grupo. El que se quiera seguir apuntando se puede seguir apuntando. O sea, que lo tenéis a medias no os preocupéis. El grupo se queda abierto y podéis seguir en la Era de los Faraones. El de la Pirámide, ese sí que terminará el 31 de Diciembre. Que eso ya lo sabéis porque ya se explicó en un principio y sabéis que más o menos era un número de puntos y había que hacerlo en un año con varias labores. Bueno, dicho esto, ¿qué he pensado yo para el año que viene? Bueno, me basa un poco en lo del año pasado porque como sé que tuvo éxito, que os gustó, que hay gente que lo ha repetido, pues no he querido cambiar mucho el tema. Más que nada, lo único que he hecho ha sido subir puntadas. Porque esto, claro, son retos, entonces que no pasa nada por no llegar. O sea, que hay muchas veces que me decís muchas, es que yo no he podido hacerlo, yo soy la primera que no he cumplido muchas veces. En la Era de los Faraones, pues por ejemplo, hay meses que, bueno, no lo he tocado desde marzo, creo. Porque lo empecé con un cuadro, que era el de Little Girls, y no lo he tocado desde marzo. Con lo cual allí no he ido apuntando nada. No pasa nada. Estos juegos no son para ganar ninguna competición, ni ser más que nadie, ni... No, 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 no. Esto es para motivarnos, para abordar. Y si podemos hacer un juego y nos podemos divertir, pues mejor que mejor. Y si nos podemos reír, pues también mejor que mejor. Entonces, yo este año, como el año pasado estuvimos en Egipto, pues este año nos hemos ido a otro sitio de Europa. En este caso, he elegido un sitio... Perdón. En este caso he elegido un sitio, que es como si dijéramos la frontera entre Europa y Asia. Porque creo que es un sitio digno de ver. Estoy haciendo publicidad de la ciudad, que lo hago como turista, aquí no hay colaboración alguna ni nada por el estilo. Lo hago como turista y como apasionada de esa ciudad. Porque he estado y la verdad es que a mí, cada vez que voy, pues me gusta más. Entonces, pues os voy a presentar el primer juego. El primer juego se llama Los Encantos de Estambul. Y lo que vamos a hacer va a ser que vamos a visitar Estambul. Ya sabéis que Estambul se conocía como Bizancio o Constantinopla. Y que es la ciudad más poblada de Turquía actualmente. Y es el centro histórico, cultural y económico del país. Aunque la capital no es Estambul, que es Ankara. Pero Estambul es la que, como si dijéramos, aglutina todo lo que es histórico, cultural y económico. Aunque en Ankara también se está haciendo un centro importante económicamente hablando. Aparte de que es la capital y evidentemente todo lo que es, que os diría yo, administración. Pues es el centro, por decirlo así. ¿Dónde está situada Estambul? Porque muchas veces, esa palabra la hemos oído 50.000 veces. Estambul, Estambul, Estambul. Pues bueno, es una ciudad transcontinental. Porque está entre dos continentes. Como la propia palabra lo indica. Y está situada en el estrecho del Bósforo. Que separa Europa de Asia. Y está entre el Mar de Mármara y el Mar Negro. Si vais a Estambul, o los que hayáis estado en Estambul, sabréis que hay una parte que es el Mar Negro. Que es la zona que cubre, que Turquía está a lo largo del Mar Negro también. Que hay otras zonas. Y que en Estambul podemos ver tanto lo que es la parte del Mármara. Como si coges un barco te puedes ir hasta el Mar Negro. Entonces, a lo que nos referimos es que nosotros vamos a ir a Estambul y vamos a visitar la ciudad. ¿Y qué vamos a visitar? Pues vamos a visitar 15 monumentos de Estambul. Entonces, lo voy a hacer muy parecido al del año pasado. Va a haber estaciones, como si dijéramos. Son 15 estaciones. Y cada estación es un sitio en el que vamos a estar. Para conseguir llegar a la siguiente estación, pues muy fácil. Hacer los puntos que nos dicen. En este caso, vamos a tener que completar 90.800 puntos. Va a ser igual que el año pasado el de la pirámide, prácticamente. Lo que pasa es que estaremos en otro sitio. Es lo único que cambia. Pero lo podéis hacer con cualquier labor. Es decir, que llevéis 5 labores en marcha, las 5 os pueden meterse en este juego. Entonces, el juego empezará el 1 de enero del 2024. Y terminará el 31 de diciembre del 2024. Crearé un grupo de Facebook para el que posiblemente no sea el que hay de la pirámide. El de la pirámide se cerrará el 31 de diciembre, como ya os he dicho de esto antes. Y en ese grupo lo que tendremos que hacer será la gente que quiera hacerlo. No hace falta apuntarse a ningún sitio. La gente que quiera hacerlo, pues subirá, por ejemplo, fotos de sus avances. Y dirá dónde está. Esto es simplemente, pues eso, como estáis viendo las imágenes que os estoy pasando ahora, pues simplemente es ir visitando la ciudad. Tenemos 15 sitios. Tenemos lo primero, bien tenemos que ir de alguna manera, vamos a ir en avión. Entonces, la primera estación será el aeropuerto de Barcelona al aeropuerto de Estambul. Allí tendremos que hacer 3.000 puntos. Iba a decir 30.000, no. 3.000. Después, cuando una vez que hayamos hecho esos 3.000 puntos, que bueno, que no es poco, pero tampoco es mucho, mucho, mucho. Pues entonces nos iremos del aeropuerto de Estambul, nos iremos a visitar el primer lugar, el primer encanto de Estambul, que será Santa Sofía. Bueno, antes de continuar, que en estos serán 5.000 puntos, os dejaré, como hago siempre, la tabla en el grupo, ¿vale? Más cosas, deciros que si alguno que no ha visitado Estambul queréis mirar por internet información sobre todos estos monumentos que hay aquí, pues os dejo la libertad de que si un día queréis coger y poner un post en el grupo y decir, pues mira, he descubierto que Santa Sofía es esto y lo otro, y hay esto y pasó esto y históricamente no sé qué, o sea, libertad absoluta, porque aquí también si queremos podemos aprender historia, eso está claro. Entonces, es un poco, pues para tener un incentivo más, ¿vale? Que no solo sea el juego, que sea, pues eso, buscar información sobre los sitios que vamos a visitar. Estas imágenes que os estoy pasando ahora mismo, pues son imágenes de allí, de Estambul, que ya lo veréis. Y la tercera estación sería de Santa Sofía, nos iremos a la Mezquita Azul, que son 5.000 puntos para llegar de una a otra. Y de la Mezquita Azul nos iremos al uno de los primeros, o sea, al primer palacio que vamos a visitar, que será el Palacio Top, Capi. Del Palacio Top, Capi nos iremos, bueno, aquí ya empezamos a subir de puntos, 6.800, ¿vale? Hasta que no hagáis los 6.800 en una labor o en varias labores, ¿vale? Pues no podéis pasar a la siguiente estación. La siguiente estación será del Palacio Top, Capi a la Cisterna Basílica. Aquí tenemos 6.000 puntos. Entonces se trata de eso, de ir bordando poquito a poquito. Como esto a veces os asusta de entrada, porque, ¡ay, 3.000 puntos, qué barbaridad! ¡ay, 5.000 puntos, qué barbaridad! Deciros que si dividimos el total de los puntos para en los días del año, con que hagáis 249 puntos cada día, cumplís el reto. Justito, pero cumplís el reto. Pero me he dado cuenta de que este año, en el juego que teníamos este año, muchos lo habéis terminado en principios de verano. Yo lo terminé en septiembre, pero también tengo que decir, en agosto, tengo que decir que estuve tres meses que no toqué la aguja. Con lo cual, pues eso, a los que bordan mucho, pues estos juegos les gustan, pero creo que se les quedan un poco cortos. Decídmelo vosotros en comentarios, porque evidentemente, todo esto, yo me gusta saber tener toda esta información, para cuando preparo los siguientes juegos, saber qué es lo que buscáis en un juego. Después, a ver, aquí no hay que poner, no hay que subir cada semana obligatoriamente, ni... A ver, si os olvidáis de poner la foto aún, esto no pasa nada, la podéis poner... No hay un día concreto de subir los avances, cuando vosotros queráis. Que vosotros queréis poner los domingos, los domingos. Los martes, los martes. No hay ninguna obligación de hacerlo un día concreto. Yo no voy a estar revisando, por ejemplo, en el juego que estamos ahora, pues estamos doscientos y pico. Yo no sé la gente que lo ha hecho, que lo está haciendo. Supongo que de esas doscientas y pico personas, pues habrá gente que lo estará haciendo. Entonces, pero que yo no voy a estar controlando, ni diciendo, oye, tú que no has subido, fuera. No. No. Esto es para abordar, para estar todos juntos, para divertirnos. Y no, como os he dicho antes, ni es competición, ni carrera. Nadie se debe agobiar. Por supuesto que no. Y cada uno que vaya a su ritmo. No hace falta, que no hace falta nada. Que aquí no nos dan ningún... No vamos, que no nos dan ningún título, ni nos dan nada de nada. Entonces, nos habíamos quedado, creo que en el Palacio de Topkapi, a la Cisterna Basílica, que son seis mil puntos. De la Cisterna Basílica nos iremos a ver la Torre Galata, que son seis mil quinientos puntos. De la Torre Galata al Palacio del Mabache, otro palacio, siete mil puntos. Del Palacio del Mabache al Gran Bazar, seis mil quinientos. Del Gran Bazar a la Mezquita Hortacoy, siete mil setecientos. De la Mezquita al Puente Galata, otra vez... O sea, hay una cosa que se llama Puente Galata y otro Torre Galata, son distintos. Siete mil ochocientos. Luego del Puente nos iremos a ver la Iglesia de San Salvador, que a lo mejor os extraña que se llamen así. Pero daros cuenta que Estambul es un esto, es la cuna cultural de Europa prácticamente. Y que ha habido muchas... Allí se ha mezclado, pues, asiáticos con europeos, con indoeuropeos, con... Pues ha habido una mezcla de culturas allí que es impresionante. Yo creo que por eso a mí me gusta tanto. Porque es como si dijéramos la Torre de Babel. Y aparte de que son un montón de habitantes porque son... No sé si eran quince millones o... Una barbaridad. En Estambul hay una barbaridad de habitantes. Pues hay de todo. Puedes encontrar desde mezquitas... Hay iglesias, alguna iglesia católica también hay. O sea, ahí ha ido pasando por las diferentes etapas de la historia. Las eras de la historia más bien. Y allí ha habido romanos, ha habido árabes. De hecho, tienen un acueducto. Que es gracioso. Cuando llegas a Estambul te encuentras con un acueducto y dices, ostras. Pues sí, hasta allí llegaron los romanos. Y luego, pues bueno, ya sabéis. Pues Bizancio y Constantinopla eran de los sitios más ricos de Europa en aquellos años. Bueno, en aquellos años, en aquellos siglos más bien. Que todo viene por la dinastía, las dinastías que hubo allí, de los sultanes y todo esto. Que ya hablaremos de eso. Bueno, entonces. De la iglesia de San Salvador nos iremos al Parque Guljané. Que es un parque donde hay una columna que es muy famosa de la columna de los Godos. A eso son seis mil puntos. Luego, del Parque Guljané, nos iremos a la Plaza Taskin. Supongo que la Plaza Taskin os suena. Porque es la plaza donde termina la calle Istiklán. Que es el centro, el centro neurálgico de Estambul. Y es donde se hicieron las revueltas hace unos años. Donde cuando se tienen que manifestar, pues ellos van allí. A la Plaza Taskin. Y es un punto, es un centro de unión. Donde, pues allí queda mucha gente. Hay mucho ambiente. Están las calles comerciales alrededor. Entonces, pues por eso. Bueno, de la Plaza Taskin ya nos despedimos de Estambul. Después de 14 paradas. Y nos vamos al aeropuerto de Estambul. Que por si no lo sabéis, se llama Atatur. Atatur fue el que hizo la república en Turquía. Y lo veneran muchísimo. Y aquí haremos 5.000 puntos. Y luego del aeropuerto de Estambul a Barcelona, 6.000. Si completáis todas estas etapas, habréis hecho un total de 90.800 puntos. Y el juego estará terminado. Si queréis hacer más, pues bueno. Pues lo volvéis a repetir. O depende si os ha gustado o si no os ha gustado. Yo lo dejo a vuestra elección. Este es uno de los juegos. Este es el anual. O sea, se empezará el 1 de enero, como digo. Y se terminará el 31 de diciembre. ¿Vale? Ya os digo. Podéis subir en el grupo. Se pueden subir fotos de avances. Se pueden subir, pues lo que queráis. Podéis subir lo que relacionó con el juego. Todos los proyectos. O si queréis hacer, por ejemplo, un panel de proyectos. Se me está ocurriendo ahora sobre la marcha. Un panel de los proyectos que elijáis para el juego, por ejemplo. O de los que estáis cosiendo. Como queráis. Y hacéis un collage y lo ponéis. Y decís, todos estos proyectos son los que quiero adelantar con este juego. Perfecto. El grupo, cuando suba el vídeo, estará abierto ya. Porque sé que me vais a empezar a preguntar. Y entonces, para irlo preparando. Hoy lo estoy grabando yo. Pero vamos. Creo que esto lo subiré el primer fin de semana de diciembre. Cuando lo estéis viendo, será el primer fin de semana de diciembre. Ese fin de semana yo abriré los grupos. Para que la gente vaya entrando. Y se vaya preparando el juego. ¿Vale? Entonces, ese 1. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Este vídeo lo subiré junto con el otro vídeo. Porque es otro juego. Y lo quiero explicar por separado para que nadie se líe. Entonces habrá dos vídeos. ¿Vale? Serán diferenciados aunque se suban el mismo día. Así ya los tenéis y cada uno que se apunta, el que quiera, el que se quiera apuntar. Que no os queréis apuntar, no pasa absolutamente nada. Yo no me voy a enfadar, ni voy a decir, no. Yo no hago, o sea, hago los juegos para que la gente se entretenga. Que uno no puede, no pasa nada. Que lo tiene que dejar a mitad, no pasa absolutamente nada. Tenéis total libertad. Se trata simplemente de compartir un hobby que nos permite, pues bueno, con estas cosillas, pues también aprender un poco de historia o de irnos de viaje por ahí virtualmente. Entonces, pues simplemente dejo libertad a cada uno para que elija. Que lo empezáis, os aburrís y no queréis seguir, tranquilamente lo dejáis. No hay problema. No tenéis que dar explicaciones a nadie, ni no. Esto es libertad total. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os guste el juego. Y nada, si queréis dejarme cosas en comentarios, yo contestaré comentarios. Y luego en el grupo, pues también las dudas que tengáis o lo que sea, me las dejáis allí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.